hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les mostraré la manera de poder recuperar archivos borrados esos archivos podrían ser fotos documentos vídeos audio entre otros tipos de archivos bueno lo que pasa es que a veces sin querer llegamos a borrar archivos de nuestra propia computadora o de otros almacenamientos como discos duros unidades ssds discos externos tarjeta sds micro sd o incluso de nuestras memorias usb bueno existe una manera de poder recuperar esos archivos incluso si nuestros dispositivos de almacenamiento han sido formateados o si las particiones han sido eliminadas e incluso cuando nuestros dispositivos de almacenamiento se encuentran en formato raw es decir cuando al tratar de abrir nuestro dispositivo de almacenamiento nos aparece un mensaje diciendo que necesitamos formatear la unidad para poder usarlo o incluso si nuestra computadora se ha crasheado bueno el programa que necesitaremos se llama tenorshare ford y pueden descargarlo gratuitamente este programa es muy fácil de usar así que no necesitamos ser expertos en este tema para poder recuperar nuestros archivos además es compatible con windows y es compatible también con las computadoras que tienen sistemas operativos mac ya sea que tengas windows 7 windows 8 windows 8.1 windows 10 windows 11 o sistemas mac os 10.12 o superior bueno este programa es compatible para esos sistemas operativos con este programa puedes recuperar más de mil tipos de archivos incluyendo fotos vídeos documentos y audio y eso gracias a que este programa no sólo recupera los archivos sino que incluso vuelve a unir los fragmentos de audio vídeo nos va a recuperar el archivo el vídeo el documento el audio completamente así que para poder descargarlo van a dar clic en el botón que dice descarga gratis este programa pesa muy poco por lo que en cuestión de segundos habrá finalizado la descarga una vez que lo hayan descargado van a darle clic derecho y lo ejecutarán como administrador desaparecerá esta ventana van a dar clic en sí después les aparecerá la interfaz de instalación aquí nos dice que para evitar daños en los datos no instalemos el programa en la unidad a recuperar es decir que si van a recuperar datos de su computadora es preferible cambiar la ubicación de instalación eso es fácil solo den clic en opciones de instalación y elijan otra ubicación que sea diferente al de la unidad de almacenamiento de su computadora eso lo hacen dando clic en examinar y buscan otra unidad de almacenamiento pueden por ejemplo seleccionar una memoria usb para que se haga la instalación ahí o pueden seleccionar por ejemplo otro disco duro que tengan incluso un disco duro externo simplemente examinen y busquen otra unidad de almacenamiento para instalarlo en mi caso lo dejaré en la ubicación predeterminada una vez que hayan elegido la ubicación de un clic en instalar ahora solo esperen a que se termine de instalar como dato interesante te diré que soporta formatos como ntfs fat32 ex fat 16 y los formatos de mac os para hacer este ejemplo conectaré una memoria usb al cual le ha agregado algunos archivos como documentos imágenes música libre y vídeos de modo que con estos archivos vamos a poner a prueba a este programa para ver si realmente los puede recuperar y para poder hacer eso voy a formatear la memoria usb simplemente dando clic derecho en la memoria y luego seleccionando formatear es así como eliminaré estos archivos así que vamos a ir al programa aquí en la interfaz pueden ver todas las unidades de almacenamiento que tengo conectado e incluso pueden ver las particiones bueno aquí tengo mi memoria usb el cual ya no tiene archivos para comenzar a escanear esta memoria usb en busca de archivos simplemente le tengo que dar doble clic en el icono de la memoria usb así que voy a darle doble clic y me aparece esta ventana si ya saben qué tipo de documentos van a buscar seleccionen los que quieren recuperar pero si quieren recuperar todo entonces seleccionen todos los tipos de archivo en este caso ustedes han visto los tipos de archivos que recuperar en que son imágenes vídeos documentos y audios el cual pues ahorita voy a seleccionar este tipo de archivos ahora daré clic en escanear tipos de archivos seleccionados y ahora aquí en la parte de abajo nos va a mostrar el progreso del escaneo va a tomar su tiempo dependiendo de cuántos gigas va a escanear en mi caso estoy usando una memoria de 14 gigas 14 puntos y cacho de gigas y eso es lo que va a escanear este programa para ver cuánta información todavía tengo en esta memoria y qué es lo que se puede recuperar así que vamos a esperar un poco voy a adelantar el vídeo para que este vídeo no se haga muy largo como pueden ver ya se terminó el escaneo y me dice que se encontró más de 833 archivos le voy a dar clic en entiendo y como pueden ver podemos navegar entre esos archivos en modo tipo árbol o en tipo de archivo en lo personal considero que navegar por tipo de archivo es mejor porque de este modo podemos encontrar rápidamente los archivos que queremos rescatar como pueden ver en tipo de archivo tenemos fotos vídeos documentos y audio si le doy clic en foto puedo ir revisando los archivos por tipo de archivo ejemplo los jpg los punto ico punto png entonces aquí puedo ver todas las extensiones que tengo de fotos y de imágenes y chequen ahí en jpg tengo ahí las fotos de los borregos del perro del sonic y de la torre latino entonces pues ahí están ahora vamos a la carpeta de documentos y como pueden ver ahí tenemos los archivos que se eliminaron pero aún así es posible recuperar pueden ver que la computadora al abrir ahí la memoria usb pues ya no nos muestra archivos ya no nos muestra nada pero este programa al escanear la memoria usb si nos muestra archivos porque todavía es posible recuperarlos también tengo mis archivos de audio y también tengo mis vídeos recuerden que aunque esos vídeos estuvieran por fragmentos este programa puede recuperarlos y volver a unir esos fragmentos de modo que tus archivos estén completos para recuperar todo sólo tenemos que marcar la casilla que dice todos los archivos para que de ese modo nos seleccione todo lo que se encontró en mi caso fueron los 833 archivos entonces simplemente selecciono todo y le doy clic en recuperar aquí nos muestra una ventana donde nos dice que seleccionemos el lugar donde guardaremos los archivos recuperados y voy a cerrar esta ventana para poder crear una carpeta en el escritorio recuerden que no se recomienda guardar en el mismo lugar estos archivos que van a recuperar es decir tienen que escoger una unidad diferente para recuperarlos para que después si quieren puedan volver a pasar esos archivos a la unidad donde originalmente estaban entonces para poder recuperarlos hay que seleccionar otra ubicación una vez que he creado la carpeta ahora sí procedo a culminar con el procedimiento de recuperación seleccionando todos los archivos luego clic en recuperar y voy a seleccionar la carpeta que he creado ahora sí voy a hacer clic otra vez en donde dice recuperar y en esta ventana clic en recuperar y reparar archivos para que de este modo estén completos los vídeos y los archivos de audio bueno por el momento eso es todo ahora simplemente dejemos que el programa haga su magia y vamos a esperar a que termine este proceso como pueden ver he recuperado los 833 archivos vamos a ir a la carpeta de recuperación y ahí podemos ver una carpeta con el nombre del programa luego otra que dice todos los archivos y ahí podemos ver las carpetas con los tipos de archivos que hemos rescatado aquí tenemos la carpeta de los audios que me ha recuperado y los archivos están en mp3 y en wma como pueden ver los primeros y los últimos archivos en los que quería recuperar y ahí están voy a escuchar la primera canción y como pueden escuchar está reproduciéndose sin fallas ahora vamos a los documentos ahí en la primera carpeta tenemos los documentos de word y dentro de esta carpeta ahí tengo el documento que me interesaba recuperar ahora vamos a ir a los otros documentos tenemos documentos de texto y también tenemos documentos de excel y bueno también ahí está el archivo que me interesaba recuperar voy a abrir mi documento de excel y como pueden ver está completo y sin daños ahora vamos a ver las fotos e imágenes que he recuperado igual ahí tenemos carpetas por tipo de extensión los que son tipo iconos ahí también tenemos la extensión jpg en el cual pues están las fotos e imágenes que me interesaba recuperar e incluso también tengo imágenes que recuperaron de algunas distros anteriores que tenía ahí en la memoria usb y también por ejemplo ahí tengo unas imágenes de una distro de linux que tenía en la memoria ya hace tiempo también las he recuperado ahora veremos los vídeos igual por extensión y la carpeta que dice mp4 es donde están los vídeos que me interesaba recuperar vamos a abrir el primero bueno ahí tienen la intro de ese vídeo y recuperado vamos a abrir el otro y como pueden ver pues también se puede reproducir sin errores bueno ahí está la prueba de que realmente este programa que se llama tenor share 4 dd si funcionan ya nada más como consejo recuerden que si quieren recuperar archivos en una unidad ya sea de una usb o de un disco duro de cualquier sd o de cualquier tipo de almacenamiento siempre es mejor dejarlo como está y no guardar otros documentos o otros archivos de este modo para que pues no se sobre escriban los archivos y para que sea más probable que pues podamos recuperarlos sin ningún daño ya saben que si quieren el programa vayan a esta página que les dejaré en la descripción esa es la página oficial descarguenlo gratuitamente este programa llamado tenor share 4 dd y hagan la prueba por ustedes mismos recuerden que si eliminaron particiones o archivos sin querer aún están a tiempo para recuperarlos claro que es posible con las herramientas adecuadas si lo hacen déjenme sus comentarios al respecto ya lo puse a prueba haganlo ustedes ya saben que si les ha sido útil este vídeo no olviden suscribirse al canal y darle clic en la campanita voy a estar subiendo más vídeos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye